Hola, les saluda Mark Blaine. Soy abogado y me especializo en accidentes. Mi despacho jurídico está en el centro de San Diego y manejo todo tipo de casos relacionados con accidentes y lesiones personales que involucran daño cerebral. Muchos de mis clientes preguntan, ¿cómo se define una lesión con daño cerebral? Mi respuesta es, cualquier incidente en que con un golpe se afecte severamente a la cabeza o al cerebro. La causa puede ser un accidente automovilístico, una caída grave, un atropeo, o caída en bicicleta, o un accidente peatonal. Otra pregunta de mis clientes es, ¿qué tipo de lesiones con daño cerebral se ven usualmente en mi práctica? Y mi respuesta es que puede haber contusiones menores, moduladas, y también graves, como las que provocan un estado de coma. Estas lesiones tienen consecuencias importantes. Por eso, algunas llegan a considerarse únicas y requieren mucha documentación médica. Si a través de este video encontró algo importante acerca de mis servicios legales, le invito a visitar mi página en internet, blinglaw.com. Entra a la sección Centro de Vídeos donde hay más información sobre las leyes del estado de California relacionadas con lesiones. Gracias por su atención y que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.